Música Soy Fran Bonacalza, nací en Bariloche, aprendí a esquiar acá en el Cerro Catedral, en el Club Andino, cuando tenía 5, 5 o 6 años, por ahí. Por esos años mi papá era el director del Club Andino, lo acompañaba al laburo y me mandaba al Club a aprender a esquiar. Es que todos los años, después a los 17 empecé a hacer los cursos y a trabajar, trabajé mucho en el Club, después participé de montaña escolar y esquí escolar, es un proyecto muy lindo para los chicos de Bariloche. Conocí el Telemark hace 4 años, más o menos, en la otra punta del mundo, en Japón. Conocí a una persona que me mostró el Telemark y quedé encantada. Esta persona es Diana, ella se copó, me motivó, fuimos a esquiar muchas veces allá, nos enseñó a mí, a un montón de compañeros ahí en la escuela donde trabajábamos. Empecé a meterle al Telemark a probar y ver de qué se trataba esto. El Telemark para mí significa algo nuevo, un desafío nuevo que me hace disfrutar de la montaña y de la sensación de deslizar en la nieve. Te saca una sonrisa, no sé, es muy disfrutable. El Telemark para mí fue poder volver a sentirme como una niña jugando a la montaña, disfrutando de mis amigos, volver a caerme y levantarme, irme. Me gustaría seguir haciendo Telemark y que sea la nueva forma de salir y conectar con la montaña. ¡Listo! ¡Chao!